Música Sociedad, tras un sábado y domingo con máximas que superaron los 32 grados en Córdoba, el calor agobiante se mantendrá en el inicio de la semana. Todo indica que pasaremos una noche buena y Navidad sin lluvias, según el Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, se espera un lunes con cielo despejado a ligeramente nublado, vientos leves a moderados del noreste y una temperatura máxima de 34 grados. A la medianoche, la temperatura rondaría los 20 grados. Miramas, una joven de 15 años fue baleada en la cabeza y lucha por su vida. El martes 25 de diciembre será otra jornada calurosa y con cielo algo nublado, se pronostica una mínima de 18 y una máxima de 34. Las altas temperaturas seguirán haciéndose sentir durante toda la semana, aunque se esperan tormentas a partir del jueves. Los festejos de Año Nuevo podrían estar pasados por agua. Alerta para el sur provincial El. SMN lanzó este lunes una advertencia por vientos fuertes del sector norte, que podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 50 km por hora, con ráfagas de hasta 75 km por hora. El martes 25 de diciembre será el martes 25 de diciembre.